Hola, buenas noches. ¿Cómo van? Buenas noches para todos. ¿Cómo les ha ido? Espero estén muy bien. Regálenme un segundo, que estoy empezando también el webinar en Facebook. Listo. Ya tenemos todo listo. Entonces, buenas noches para todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Hola Jairo, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches para todos los que se están conectando. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es el de ejecución de inversiones. Les regálenme un segundo. Ya vuelvo. Ya, que verán con ustedes. Entonces, buenas noches Milton. Buenas noches para todos. Héctor, Snell, buenas noches para todos. ¿Desde dónde nos visitan? Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista profesional. Estamos haciendo estos videos, estos webinars, con el fin de impartir conocimiento para que ustedes entiendan las particularidades, las generalidades y sobre todo ciertos temas específicos de los mercados financieros. Un saludo para Schneider, que nos visita desde Chile. Yo estoy desde Colombia, una ciudad muy cercana a la capital, Bogotá. Y bueno, acá en esta serie para todos, por acá una amiga, Judith, que siempre está conectada con nosotros. Un saludo a Judith, también Milton desde Bogotá. Bueno, espero se encuentren muy bien. Espero les guste mucho esta presentación. Bueno, vamos a ver cómo se ejecutan las operaciones. Esto es algo que pocos traders tratan o hablan en sus presentaciones, ya sea webinars o cursos o lo que sea que den. Porque, pues, hay muchas maneras de ejecutar. Yo les voy a hablar de la forma en la que yo ejecuto. Yo personalmente ejecuto, ¿vale? Entonces, es una recomendación según las inversiones que yo he planeado en el mercado financiero y específicamente en el mercado Forex, ¿vale? Un saludo a David Ricardo, que se acaba de unir. Un alumno mío. ¿Qué vas, David? ¿Cómo vamos? Y bueno, aquí como pueden ver en pantalla, ya pude, pues, primero corregir la pantalla, que ayer estaba un poquito torcida. Por ahí me decían en Facebook que estaba un poco torcida, entonces ya la corregí, ya quedó bien. Y les voy a enseñar uno más adelante, cómo se traza ese Fibonacci que tengo ahí en la pantalla. Ese Fibonacci está descompuesto y la finalidad es medir la relación riesgo-beneficio de las inversiones, ¿vale? Por acá me pregunta, ¿parten también clases presenciales en Bogotá? No, lo que pasa es que, bueno, estos son webinars que tengo en alianza con TICMIT, ¿vale? No, solamente los hago virtuales. Y un saludo para todos. Bueno, listo, ahora sí empecemos. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que les voy a explicar es en la manera en cómo ejecutamos inversiones dentro del análisis técnico. ¿Sí? Recuerden que estos webinars son únicos de análisis técnico y estrategias de trading basadas en el precio-acción, utilizando pocos indicadores, como lo habíamos mencionado ayer. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con esto. Primero que todo, el aviso legal y de riesgo, que pues es muy necesario leerlo. Operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, y recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Dicho esto, sí podemos empezar con nuestra presentación. Vale. Vamos a ver entonces qué tipos de órdenes hay. Sabemos que hay tres tipos de órdenes. Las, bueno, en realidad son cuatro. Tenemos las órdenes tipo stop, las órdenes tipo limit y las órdenes a mercado. Hoy solo nos vamos a concentrar en órdenes tipo stop, tanto compras y ventas, y también en las ejecuciones a mercado. Vale. Yo personalmente nunca realizo ejecuciones a mercado, ni tampoco realizo órdenes límite, simplemente compras y ventas stop. Pero pues, bueno, dentro de los diferentes patrones vamos a ver que hay dos en específico, que muchas veces requieren de las entradas a mercado. Entonces vamos a explicarlas en detalle. Dentro de los parámetros técnicos decidimos no entrar a mercado debido a que, bueno, les explico. Los patrones técnicos que yo opero no dan la posibilidad de entrar a mercado porque eso se conoce como perseguir el precio. Ahora, han habido situaciones en mi vida como trader, en mi carrera como trader, mejor dicho, donde he entrado a mercado, pero eso no es lo más recomendable. La planeación de las inversiones siempre tiene que anteceder la ejecución y por eso es que no entramos, o bueno, yo personalmente no entro mucho a mercado. Vale, Gustavo me dice que se escucha abajo, entonces voy a subirle un poco el volumen y me avisan si mejora, ¿listo? Vale, entonces, empecemos. Aquí pueden, tenemos el ejemplo de una ejecución en una corrección en precio ordenada. Entonces me voy a apoyar con el lápiz y les voy a mostrar dónde se presentó este patrón de corrección en precio. Tenemos un activo que presentó una subida, ¿sí? Una subida supremamente vertical. Posteriormente el activo hace una corrección en precio, es decir, cae un poco. Que era lo que veíamos ayer un poco en los pivots. Los activos son oscilatorios y caen para volver a subir, ¿listo? Ese activo cayó un poquito, ¿sí? Corrigió en precio. Y me generó una oportunidad de entrar a comprar. Tengan en cuenta algo. Los activos que yo seleccioné para mostrar esto son netamente para mostrarlos y no es que esa inversión yo la hubiera realizado, ¿sí? No me concentré en buscar inversiones que realmente yo hubiera hecho porque para eso necesito alinear múltiples marcos de tiempo en la teoría fractal y en la descomposición de los mismos. En estos momentos solamente estoy buscando oportunidades para mostrarles la ejecución de las mismas. Bien. Entonces, esta corrección en precio me hubiera permitido a mí hacer lo siguiente. Plantear una entrada en esta flecha negra que genero acá. ¿Qué se daría entonces en los picos de la corrección? ¿Listo? La entrada tiene que estar a unos pips o a unos puntos, ¿sí? Pueden ser pips, pueden ser puntos, lo que ustedes consideren, de los picos en la formación de la corrección en precio. Todas mis entradas se ejecutan con siempre un stop loss protectivo, ¿vale? Nunca entro si no es con un stop loss. Entonces, siempre, después de poner mi punto de entrada, ahí mismo, al momento de poner la orden, pongo el stop loss que debería ir donde está esta flecha roja. ¿Listo? Eso que me permite, esto sería una compra stop. Y lo que hace una compra stop es que únicamente se activa cuando el activo toca esta flecha negra. ¿Listo? En esta operación en específico se hubiera activado únicamente con esta vela, ¿vale? Esta vela habría activado la operación y únicamente este stop loss se activa sólo si la entrada está activada. Si no se activa, pues este stop loss es simplemente un stop loss simbólico. ¿Listo? Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué me permite este tipo de operaciones? O bueno, de planteamientos hipotéticos en cuanto a la ejecución de inversiones. Primero, asegurarme de que el patrón que estoy operando va alineado a los múltiples marcos de tiempo. Y segundo, saber que si el activo realmente tiene la fuerza, en este caso alcista, de seguir con su tendencia, pues efectivamente va a romper el punto de entrada y yo no necesito entrar a mercado entonces. ¿Por qué no entramos a mercado? Porque muchas veces las operaciones tienden a dañarse. Uno puede hacer un análisis perfecto y puede hacerlo, digamos, de una manera muy pulida, pero finalmente ustedes saben que los mercados, por temas fundamentales, por temas políticos, por temas ajenos al análisis técnico, pues en muchas ocasiones se dañan los patrones. Entonces, cuando esto ocurre, cuando se dañan los patrones, yo necesito, pues, tener algo de probabilidad de que si la operación se va a desarrollar, lo haga de buena forma. Entonces, supongamos que si yo hubiera entrado a mercado en esta zona, porque simplemente vi la corrección en precio y la operación se daña, pues, ¿qué pasa? Yo ya entré a mercado, entonces, si yo no tengo un stop loss, pues puedo perder más de lo que inicialmente hubiera querido arriesgar. Con un stop loss, sigo perdiendo, pero, pues, bueno, al menos lo que decidí arriesgar. Pero con una entrada, con una entrada, una orden programada, una orden tipo buy stop o compra stop, aquí ya las cosas cambiarían bastante. Porque si el activo efectivamente no se desarrolla, yo no entro en la posición y, por ende, no pierdo. Sí, claro, tampoco gano porque, pues, el activo no se desarrolló, pero no pierdo, que es muy importante. Ahora, cabe aclarar que en ocasiones puede pasar que el activo se active la operación y, posteriormente, toque el stop loss. No estoy diciendo que esto sea imposible, pero reduce un poco el riesgo de que si el patrón está, digamos, no tan claro y el activo no se va a desarrollar en precio, pues, al menos yo tenga la certeza de que estoy haciendo las cosas de manera correcta, que es, finalmente, lo más importante dentro de los mercados financieros y dentro de los diferentes activos que los componen. En esta situación, pues, miren cómo se hubiera activado la orden y el activo empezó a subir, se activa acá y, a partir de ahí, lo que suba, pues, es una ganancia que estaremos, incluso yo he hablado de eso en anteriores webinars, en gerencia de posiciones. Lo pueden encontrar en YouTube, la clase está grabada. Pues, hablamos de cómo gerenciar las posiciones, cómo establecer una buena relación riesgo-beneficio. Es decir, si yo voy a entrar al mercado, cuánto debo arriesgar y cuánto debo ganar para que ese riesgo sea válido. ¿Listo? Muy importante, entonces. Vamos a borrar esto por acá. Y continuamos. Entonces, esto sería el patrón de corrección en precio alcista y se cumple únicamente si la tendencia del activo es alcista. ¿Vale? Por acá me dice Eduardo que no se escucha, pero me confirman, por favor, porque creo que sí se está escuchando bien. De pronto es tu audio, Eduardo. ¿Vale? Por favor, si me pueden confirmar. Sí, por acá me dicen que sí se oye. Vale. Entonces, debe ser tu audio. Bien. ¿Qué más tenemos? Entonces, el patrón de corrección alcista se opera de esta manera. Una entrada siempre con un stop loss. Y recuerden, si ustedes quieren, pueden poner un take profit o una toma de utilidad. Una zona arriba donde digan yo tomo utilidad. Hay varias maneras de gerenciar esto, pero pues bueno. Este es un capítulo de ejecución de inversiones. No vamos a adentrarnos mucho en ese tema. Bien. ¿Qué otro aspecto de las inversiones tenemos? Tenemos una ejecución en correcciones en precio bajistas. Es decir, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Este es el dólar contra el yen. Esa imagen fue tomada hoy. Entonces, eso es lo que ocurrió hoy con el activo. Que como pudieron haberse dado cuenta, tuvo una caída muy drástica. Tal vez por la correlación con su índice, el Nikkei 225, que también estaba cayendo. Y bien. El activo viene. Entonces, permítanme, cojo el lápiz. El activo viene. Va cayendo. Miren cómo cae con esta super vela de rango amplio. Después sigue haciendo velas bajistas. Hace la corrección en precio. Y posteriormente se desarrolla. ¿Eso qué me hubiera permitido a mí hacer? Simplemente, le trazo una orden de entrada. Yo cuando trazo la orden de entrada, no me fijo en las colas o en las mechas que hagan las velas. Es decir, yo las pego un poco al cuerpo de la vela. Eso ya es una decisión personal. Si ustedes se sienten más tranquilos poniéndolo en las colas, pues ya va de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. ¿Yo por qué no lo hago así? ¿Por qué lo, digamos, corto las velas? ¿Por qué? Perdón, las mechas. Porque en muchas ocasiones esas mechas son muy grandes. Las colas que hacen en los valles son bastante grandes. Y me impiden, pues, mejorar mi relación riesgo-beneficio en cuanto a la operación. Pero bueno, lo que les digo. Como ustedes quieran hacer. Y por ende, le puedo poner un stop loss en la zona de los picos. Entonces, esta sería la entrada. Y este sería el stop loss. ¿Bien? Este stop loss, al igual que en el ejemplo anterior, únicamente se activaría si y solo si el activo toca mi punto de entrada. Después de que se toque, si el activo se devuelve, pues yo ya sé que a menos de que haya una situación demasiado volátil por temas fundamentales y que ocurra un desliz de precio, pues yo solamente pierdo hasta que me toque el stop loss. Esto se denomina una sell stop o una venta stop. Y lo mismo que en la compra stop lo que me permite es que si el activo, por alguna razón aquí, en este punto, empieza a subir, pues yo simplemente cancelo la hipótesis sin estar dentro del mercado y por ende no estoy perdiendo nada. ¿Vale? No estoy perdiendo nada porque simplemente la operación no se dio. Contrario a lo que ocurriría si yo entro, por ejemplo, a mercado. Por acá me pregunta Juan Ramón, ¿cuánto tienes de stop loss ahí? Bueno, en este ejemplo en particular el stop loss está un poco alejado de la entrada, ¿sí? Simplemente lo que quería era mostrarles cómo se debería hacer, pero si en este ejemplo en particular, si ustedes, por ejemplo, lo fueran a operar, pues el punto de entrada está muy alejado del stop loss. Y eso hace que la relación riesgo-beneficio se acorte un poco. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Acá me están diciendo que se escucha todo muy bien. Saludos a todos que me visitan de Colombia. A todos. Listo. Por acá también hay otra pregunta. Sebastián, ¿entiende entonces que si el stop loss se coloca no en la apertura de la vela anterior, sino en el último HL o LH según la tendencia? Vale, entonces, dependiendo. Ya veo que sabes entonces de mínimos mayores y máximos menores. Esto entonces es un máximo menor. El stop loss se pone en el pico de la vela que forma el máximo menor. Estas serían las velas que forman la corrección en precio o máximo menor. ¿Listo? Vale. ¿Qué otros patrones podemos operar? Tenemos las ejecuciones en formaciones en P o las famosas correcciones en tiempo. Las correcciones en tiempo son muy similares a las correcciones en precio. La única diferencia es que el activo en vez de caer se mantiene lateral, lo que permite que pueda continuar en una tendencia al CIST. En este caso tenemos un marco diario, ¿sí? Este es el marco diario del dólar contra el dólar canadiense, que me parece, y ustedes lo vimos en la clase pasada, que está haciendo una formación en P increíble que podría desarrollarse a las. Bien. ¿Cómo se plantea entonces una operación? Miren que aquí tenemos muchas colas. Tenemos unas 2, 3, 4 colas de techo, que, bueno, mechas de las velas, que me impedirían pues entonces trazar esta línea donde la puse. Si yo la pongo por encima de las colas, ya la relación riesgo-beneficio que yo voy a obtener tal vez no sea la adecuada, ¿vale? Por eso yo trato de cortarla siempre. Y lo mismo el stop loss acá. Entonces, ¿dónde pongo la entrada? Por encima de la formación en P. Toda esta es la formación en P o la corrección en tiempo que me da el patrón de bull flag o de banderina CIST. Y el stop loss en esta zona lo que me permite es garantizar que tenga el suficiente espacio para que el activo, pues, pueda tener también su oscilación. Recuerden algo. Ahora, si estamos operando en marcos de 4 y 1 hora, es decir, si somos traders intradía, pues, el espacio que haya entre el punto de entrada y el stop loss va a ser muy significativo. Porque entre más volatilidad tenga un activo, más fácil me es que se active la orden y me toque el stop loss. Eso digamos que es un punto muy positivo del trading tipo swing o el trading de mediano plazo. Y es que cuando yo opero a mediano plazo, no tengo, bueno, pues, existe el riesgo de que también sufra de volatilidades, pero las volatilidades generalmente tienden a durar mucho menos. Y al durar menos, pues, hacen que, por más de que yo esté en una operación como estas, la volatilidad no me cierre la operación en el momento en el que yo no quiera que se cierre. Entonces, esa sería una operación tipo swing en el marco diario para una formación en B. ¿Qué más tenemos? Tenemos también las famosas formaciones en B, lo mismo, patrones de continuación en tiempo, en este caso ya bajistas. Y miren lo que tenemos acá. Esta formación en B se dio en el activo australiano dólar en el marco de 1 hora. Bueno, ¿cómo podía haberla o haber negociado? Ahora, esta formación sí la busqué en cuanto a una operación que yo hubiera ejecutado en el mercado. ¿Listo? Esto fue alineando múltiples marcos de tiempo y teniendo en cuenta todos los patrones técnicos que componen mi análisis. Bien, entonces, yo hubiera podido trazar un punto de entrada en la parte donde se forma la B, que sería en esta zona, y mi stop loss en los picos que forman el patrón de continuación en tiempo. ¿Vale? ¿Qué me hubiera permitido esto? Pues que al momento que se desarrolla la operación que entra y toca la vela, pues, entonces aquí lo podemos tomar como que el activo empieza a caer. ¿Listo? Esta sería entonces la formación en B. Mucha gente podría decir que porque no entro en esta zona. Bueno, permítanme, cojo el lápiz para que ustedes vean la zona exacta. Y sería, digamos, ¿por qué no entrar acá? No se entra ahí porque estas velas de acá generaron que la B se viera un poquito más extraña. Recuerden que las patrones de formación en tiempo, como las formaciones en P y las formaciones en B, tienden a parecer extrañas en algunos momentos. Es decir, uno puede decir acá, bueno, eso efectivamente es una B. Por ejemplo, por acá Judith dice que a ella le parece que eso es más una LH, una corrección en precio. ¿Vale? Yo la veo un poco más como una B si lo tomamos todo esto como la B. Pero bueno, finalmente, si lo toman como LH o si lo toman como una formación en B, la entrada y la ejecución de la entrada es la misma. ¿Vale? No cambia en lo más mínimo. Y lo que nos permite, al igual que en los pivots que estábamos viendo anteriormente, es precisamente evitar esas volatilidades. Recomendaciones para la ejecución de inversiones. Porque siempre hay que tener una recomendación, sobre todo si ustedes operan en marcos inferiores a la... Por acá me preguntan por qué no vender en esa línea roja. Ok, eso sería una venta límite. No las uso, la verdad, nunca, no las he usado. Nunca he entrado en una orden, eso sería una sell limit. No me gustan, la verdad. Prefiero las sell stop. Pero pues, bueno, acá es simplemente lo que yo he operado. Y con base en mi experiencia, pues, hablo de los patrones que he tenido. Bien, entonces, ahora se me perdió lo que iba a decir. Pero bueno, bien, lo que nos permite... Ah, bueno, ya me acordé. En los marcos intradía hay que tener algo muy en cuenta. Si ustedes están negociando en plena apertura, por ejemplo, van a hacer esto en una apertura, yo les recomendaría que esperaran al menos unos 10 o 15 minutos a que pase la volatilidad de mercado. Sobre todo si es una sesión como la europea o la sesión americana. Porque si ustedes ponen la operación en, digamos, no sé, 9.30 de la mañana que está volviendo Nueva York, pues, eso se les... Tal vez la volatilidad les abra la operación y posteriormente, inmediatamente, les cierre con stop loss. Ahora, no estoy diciendo que siempre vaya a pasar, pero tienen que cuidarse. Las operaciones, por más de que sean órdenes tipo sell stop o buy stop, requieren de que el trader esté pendiente si hay momentos de volatilidad. Por ejemplo, yo no puedo hacer esa operación si el australiano tiene una noticia inmediatamente. Es más, creo que hoy a las 10 y media de la noche, precisamente el australiano tiene decisión de tipos de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a operar, por ejemplo, tuviera ese patrón en estos momentos, yo no lo ejecutaría. Yo personalmente esperaría a que pasara la noticia, pasara la volatilidad. Eso se demora entre 20 minutos, más o menos, y más o menos 20, 25 minutos, en cumplirse, digamos, el rango de volatilidad. Aquí, por ejemplo, me preguntan, ¿y tú no utilizas FIBO para medir el retroceso? No, Gerardo. Yo, la verdad, el Fibonacci nunca lo utilizo. Yo, precisamente, incluso mi Fibonacci lo descompuse y lo volví un indicador de relación riesgo-beneficio, pero nunca, la verdad, nunca lo he utilizado como retroceso de Fibonacci. Bien, entonces, esa sería la manera adecuada de vender una formación en B, en cualquier tipo de mercado financiero. Recuerden que el análisis técnico nos permite movernos en cualquier activo. Podemos movernos tanto en activos como CFDs, podemos movernos en ETFs, podemos movernos en mercado accionario. Lo único importante es que los activos presenten liquidez, es decir, que sean muy negociados, como, por ejemplo, las monedas, euro-dólar, australiano-dólar, pues ustedes saben que tienen bastante liquidez. Si ustedes, por ejemplo, analizan un activo que no tiene liquidez, como, no sé, pongamos un ejemplo, el, no sé, una moneda extraña, puede ser el de shillot y polaco, que no tiene tanta liquidez, pues tal vez los patrones no tengan la misma efectividad. Bien. Vámonos entonces a ver cómo podemos negociar las colas de techo. Para los que no sepan qué es una cola de techo, es una mecha que se presenta en la vela, se produce generalmente por volatilidad. Y lo que representa es que esta vela, que estamos viendo en una vela en un marco de una hora, pues inicialmente fue una vela de rango amplio, donde después se absorbió, es decir, los compradores, los vendedores empezaron a tomar poder de esa sesión de una hora, e hicieron que se generara la cola. La regla general para yo decir que estoy ante una cola de techo, es que su mecha sea dos o más veces el cuerpo de la vela. Entonces, por eso escogí estas dos, donde la cola es dos o más veces el cuerpo. Y pues, bueno, digamos que no hay una manera exacta de medirlo, simplemente se hace a ojo. Vale. Entonces, la primera manera de operarla, esto lo saqué, digamos, de un curso que hice con, no sé si ustedes lo conozcan, ya lo había hablado en una anterior clase, y es un australiano que se llama Niall Fuehler, que él únicamente opera colas de techo. Yo lo hago de otra manera, él simplemente ve la cola de techo y lo opera. Yo la opero siempre y cuando los patrones estén alineados a la fractalidad y a los múltiples marcos de tiempo. De lo contrario, ni siquiera entro a negociarlos. Pero bueno, ¿cómo se debería negociar? Esta cola de techo cerró acá. El cierre de la vela se dio acá, en esta zona. Permítanme, cojo el lápiz y les muestro bien dónde se dio. Entonces, la vela cierra. Yo puedo abrir una posición, entonces, de venta en corto en esta zona y pondría el stop loss en la mitad, tendría que calcularlo, la mitad de la cola de techo. ¿Vale? Esa sería una forma. Es tal vez la manera arriesgada de negociar con el stop loss en la mitad. Aquí en esta zona, pues miren que el activo empezó a hacer esto y se hubiera activado con esta vela. ¿Vale? Esto acá no alcanzó a tocar el stop loss y posteriormente se desarrolló como, pues, lo predice una cola de techo. Una cola de techo sirve como un patrón de continuación bajista o de cambio de tendencia en una tendencia alcista a una tendencia bajista. La segunda forma es que apenas cierre la vela. Esto sería una orden programada, una orden tipo venta stop. Mientras que esta forma, que es, digamos, sigue siendo arriesgada, en esta cola de techo, entonces apenas cierra, yo entro a mercado y le pongo el stop loss en donde finaliza la cola de techo. Digamos que tengo más margen para la volatilidad, pero el problema es que estoy entrando a mercado. Es decir, si hay una volatilidad muy fuerte, se me puede tocar el stop loss. Esta no fue la ocasión porque finalmente el activo siguió cayendo. Muchas veces negocié este tipo de patrones de velas, así como se los estoy mostrando. Yo lo hacía de esta forma. Entraba a mercado y aquí ponía el stop loss. Pero lo que hago ahora es que después de que se presenta la cola de techo, por ejemplo, si esto es el marco de una hora, entonces me voy al marco de 15 minutos, me bajo a 15 minutos y en 15 minutos busco un patrón ya más confiable, una formación en B o puede ser también una corrección en precio, un pivot que me permita a mí negociar. Me gusta, para ser muy sincero con ustedes, a mí solamente me gusta negociar los pivots. No me gusta tanto ni las B ni las P. No significa que no las negocie, pero mi preferencia siempre va a ser los pivots, correcciones en precio, alcistas o bajistas. Entonces, si veo una cola de techo y sé que el activo tiene posibilidades de caer reales, lo que prefiero es pasarme un marco inmediatamente. Bueno, el 15 minutos no sería inmediatamente anterior porque está el de 30, pero a mí me gusta más el de 15 minutos, me parece que es mucho más rápido. Y ahí sí busco el patrón y lo negocio. Eso se llama descomponer los activos en diferentes marcos de tiempo con el fin de buscar oportunidades en cada uno. Bien, voy a revisar un momento acá las preguntas que me están haciendo. Voy a borrar esto y ya reviso. Entonces, por acá me preguntan, Sebastián, ¿y las colas de techo lo ideal es mirarlo en qué temporalidad? Muy buena pregunta. Vale, las colas de techo sirven mucho en el marco diario. Generalmente, se producen mucho más en el marco diario para una lectura adecuada del activo. Entonces, si yo veo una cola de techo en el marco diario y veo que la tendencia es bajista, pues lo mejor es irme a vender. Pero, ¿cómo vendo? Busco el patrón en marcos de cuatro horas, una hora o quince minutos. ¿Qué tipo de patrón? Pues lo que hemos visto en los anteriores webinarios. Correcciones en precio, correcciones en tiempo, como formaciones en B, o incluso las mismas colas de techo me sirven y ya depende de ustedes cómo lo negocian. Si lo negocian de la manera arriesgada, que es negociando directamente la cola de techo, o como lo diría Nihal Peebler, una pin bar, o si esperan la descomposición del patrón en un marco inmediatamente anterior. Ya lo dejo a su consideración y a su estilo de trading. Ya eso depende pues de ustedes. Por acá tengo otra pregunta que ya no sé por qué no me aparece. Permítanme, y seguro, ah, ok, Juan Ramón me dijo y según la hora. Sí, cuenta muchísimo en la hora, ¿vale? O sea, ustedes tienen que tener en cuenta mi recomendación, o bueno, más bien mi estilo de trading es que yo analizo en la sesión asiática y programo las operaciones en la sesión asiática para que se vayan desarrollando en la europea. ¿Listo? Entonces yo más o menos a las 11 de la noche generalmente mis operaciones yo las programo tipo 11, 11 y media y se empiezan a ejecutar a la una de la mañana ahora a Colombia que pues estamos en plena sesión europea. Ahí está abriendo Londres. Bien, por acá me preguntan, hola, buenas noches, ¿no tienes un webinar en el que expliques en qué y cómo afectan las noticias a los pares? ¿Cómo saber si una noticia hará que suba o hace una moneda? Vale, si tengo un webinar de análisis fundamental, creo que nos lo han subido a YouTube, tal vez lo suban esta semana, se llama análisis fundamental, no explico exactamente cómo afectan a los pares, eso lo vamos a hacer después, tal vez la próxima semana, pero en el webinar sí explico algo de análisis fundamental o noticias. Búscalo en YouTube, TICMIL hay un tema de Sebastián y fundamentales. Sí, muchas gracias Julio por la aclaración. ¿Listo? Entonces, pero bueno, ahí no hablo tanto, o sea, yo incluso les contaba que yo en el pasado operaba fundamentales, es algo que ya no recomiendo, pero pues bueno, en algún tiempo lo hice. Y yo no me basaba tanto en, digamos, estudiar las variables macroeconómicas que componen el fundamental. Les doy un ejemplo, si había un dato de PIB para el dólar australiano, yo no me basaba tanto en, va a subir, va a caer, dependiendo del dato, porque finalmente esto, eso no ocurre así. Y si no, sería muy sencillo. Si yo les digo, ok, si las tasas de interés en Estados Unidos bajan, ¿va a caer el dólar? Puede que sí, pero el problema es la volatilidad. Yo he visto como el dólar primero sube unos 100 pips, ¿sí? Hace una cola de techo y después cae. Díganme, ¿hay uno qué hace? O sea, si se fue largo, lo sacó, porque igualmente ustedes en una noticia saben que hay mucho desliz de precio y si no lo saben, tengan cuidado. El desliz de precio ocurre y a mí me ocurrió, me ocurrió incluso en una plataforma de futuros, de cuenta bursátil, donde la liquidez está garantizada por una cámara de compensación. Pues si pasa en futuros, puede pasar en cualquier mercado financiero. Entonces, mi recomendación es siempre guíense más bien por lo técnico. Se los digo porque yo lo viví, viví esa experiencia de operar fundamentales y la verdad, no me fue, pues tuve un tiempo que me fue muy bien, pero finalmente el estrés y la parte psicológica que ustedes deben saber que el trading se basa muchísimo en la psicología, pues les afecta bastante. A mí, por ejemplo, psicológicamente eso me afectó muchísimo. Ahora bien, ya vimos las colas de techo. Ahora, ¿cómo se operan las colas de piso? Esto sí también lo hice mucho tiempo. Esta sí las operaba directamente. Entonces, espera la formación de la cola de piso que al igual que la cola de techo tiene que ser dos o más veces el cuerpo de la vela. Recordemos que este sería el cuerpo de la vela. Entonces, permítanme otra vez cojo el lápiz y les muestro el cuerpo de la vela. Sería este de acá y miren que la cola indudablemente sin tener que coger, o sea, sin tener que tener una herramienta adicional que los ojos, yo puedo decir la cola es dos o más veces el cuerpo. Eso me permite a mí decir, ok, si la tendencia es alcista, pues puedo ejecutar una buy stop o compra stop. Al momento de ejecutarla, entonces, sería una compra a mercado en esta zona apenas cierre la vela como es una hora, entonces, digamos, supongamos que eso será en las 7 de la noche. Entonces, a las 8 de la noche en punto, yo abro la operación a mercado, pongo en stop loss en esta zona y pues miren todo lo que se desarrolló. Se desarrolló de manera excelente. Regálenme un segundito que no sé qué pasó con Facebook. ¿Me escuchan la gente del Facebook Live? No tengo ni idea de qué pasó. Es como si se hubiera cerrado esto. Ah, no, ya volvió. Vale. ¿Me escuchan los de Facebook? Es que no sé qué pasó. Cerró un momento la ventana. Espero que no se haya ido la señal. ¿Listo? Entonces, de esta manera, miren que la relación riesgo-beneficio nos hubiera sido increíble. Miren, todo lo que llegó a esto ya depende de su manera de gerenciar. Lo que les digo, no estamos hablando específicamente de gerencia. Entonces, ya depende de cada quien lo que quiera dejar correr la operación. En esta zona, ahora, estos patrones son muy poderosos. Créanme que yo antes no les prestaba mucha atención y me he dado cuenta que sí funcionan bastante. Una cola de piso o cola de techo alineada a una temporalidad, es decir, a una tendencia del marco mensual o marco semanal, me puede estar prediciendo el comportamiento futuro del activo en el corto e incluso en el mediano plazo. Entonces, estos son los patrones más comunes que hay dentro del análisis técnico para operar. Bien, si bien hay muchos más, hay muchísimos más, hay incluso patrones de velas y demás, estos son los que yo les quería mostrar. Ahora, lo que quiero hacer es irme a la plataforma de MT4 de TICMIL y creo que ahora sí ya, es que ahora sí se ve bien, es que ayer esto salía todo súper cortado, pero bueno, ya menos mal lo pude arreglar. Y mostrarles cómo, digamos, hubo operaciones, incluso voy a mostrarles operaciones que yo haya ejecutado en el pasado con colas de techo. Ya sabemos de antemano porque ayer hicimos una revisión y no lo vamos a repetir del euro, que sabemos que el euro es muy bajista, que ha tenido sí un comportamiento alcista en los últimos días, eso no hay que negarlo, que ha hecho incluso velas de rango amplio y demás, pero sabemos que la tendencia general del euro hasta el momento sigue siendo bajista. Hasta que no se demuestre lo contrario, el euro sigue siendo bajista. Bien, pues miren, en diferentes pivots yo ejecuté operaciones con colas de techo. Ya les voy a mostrar dónde exactamente. Miren, una que yo operé fue esta. Esta cola de techo se dio no solamente como una cola de techo, sino como la alineación de varios patrones técnicos. El activo cayó en precio. Miren como este soporte sumado a la cola de piso me dice a mí va a haber una corrección. Yo no soy fan de operar correcciones en contratendencia, pero finalmente la cola de piso sí funcionó. ¿Qué me dijo? El activo va a subir. Se cumplió muy bien. Yo esa negociación no la ejecuté porque lo que les digo, para mí eso era un contratendencia y muy pocas veces entro en contratendencia. La verdad, muy pocas veces tiendo a evitarlo porque en mi plan de trading, en mi gestión, digo, evitar las operaciones en contratendencia si es posible. Posteriormente, se da esta magnífica cola de techo acá, en esta zona. Es dos o más veces el cuerpo. Creo que eso está claro para todo. Y miren cómo esto también me genera un primer pivot o una primera corrección en precio. Esto finalmente, además de ser una cola de techo, es un primer pivot que se desarrolló de una manera excelente. Yo lo que hago es no opero en el marco diario, me bajo a cuatro horas o a una hora, busco el patrón, no recuerdo exactamente qué patrón tuve, me imagino que tuve una corrección en precio bajista y lo opero, lo negocio, siempre buscando la fluidez de su siguiente nivel de soporte. Es decir, en esta zona yo ya había tomado utilidad. Son operaciones que pueden durar horas, pueden durar días. Yo personalmente no las dejo más de, o sea, si es viernes, no las dejo correr el fin de semana. Es una decisión personal. Pero bueno, no significa que ustedes no puedan dejarlas correr el fin de semana. Conozco traders que incluso las dejan por varias semanas y no pasa nada. Simplemente es una decisión. Bien, ese fue un ejemplo de los muchos que se han dado en el euro. El euro creo que ha presentado bastantes colas de techo que han servido y otras, por supuesto, claro está que no han servido. No crean que entonces el 100% de las veces que se dé una cola de techo, pues el euro o cualquier activo que la presente va a caer. En esta ocasión, miren que esta cola de techo funcionó, pero la caída del activo fue pues finalmente muy poca. Cayó hasta acá y posteriormente subió. Nuevamente hace otra cola de techo que esta sí funciona un poco más, hace que la caída sea mucho mejor y después, bueno, el activo sube, miren aquí tenemos una cola de techo que falló, esta cola de techo finalmente falló. ¿Qué es lo importante? Por eso es que yo no las negocio tan a mercado. Si después de la cola de techo se presenta un patrón en una hora o en cuatro horas, yo lo negocio, pero si no, no lo hago. Por eso entonces si falla la cola de techo, claro, falló mi hipótesis, falló mi análisis, pero yo no estoy con dinero adentro, que es lo que finalmente afecta realmente la psicología del inversionista. Por ejemplo, miren esta, esta cola de techo, digamos que funcionó, pero bueno, se demoró en caer. Finalmente después hizo otros patrones de velas y se demoró en caer. Esta cola de techo sí funcionó muy bien, hizo que el activo pues cayera en precio. Y esta cola de piso también en forma de contratendencia hizo que el activo se fuera a la alza. Son patrones muy interesantes siempre y cuando, y eso sí, quiero que lo tengan muy claro, la tendencia esté marcada. Entonces, si yo tengo una tendencia bajista y encuentro una cola de techo, por ejemplo, yo pensaba que esta vela de rango amplio me atrevía a pensar que iba a resultar una cola de techo. No lo hizo. Finalmente terminó como una vela de rango amplio. Entonces, yo dije, ok, perfecto, no pasa nada, simplemente no opero porque yo el euro no lo opero al alza por más de que mucha gente me diga pero por qué si es que está haciendo velas de rango amplio si está rompiendo resistencias. Para mí hasta el momento el activo sigue siendo bajista, es mi opinión personal como trader alineando los múltiples marcos de tiempo y teniendo en cuenta que la fuerza de los marcos mayores es muy bajista. Esto es un tema muy importante, miren, el trading de Forex puede convertirse en un azar fácilmente. Si yo simplemente estoy mirando cuándo comprar exactamente y cuándo vender exactamente y todas las días tengo que comprar y vender pues se vuelve un casino, incluso peor que un casino porque acá uno puede perder mucho más que en un casino. Por ejemplo, si entonces yo tengo que, ah, el euro es alcista entonces tengo que negociarlo inmediatamente, no. Recuerden que la paciencia es el arma fundamental o bueno, más bien el arma elemental de todo buen operador. la paciencia en cuanto a que si yo voy a operar el euro al alza, ok, lo opero, pero cuando me muestre un patrón que me diga las probabilidades de que haya un cambio de tendencia son altas, vale, hasta el momento yo me guío por lo que me está mostrando el marco mensual y semanal. Por acá me pregunta por qué no te gustan las órdenes sell limit y pay limit y prefieres las stop. Vale, eso lo hago porque en mi manera de operar sobre todo mis patrones que opero los que les acabo de mostrar para que el patrón me muestre que está teniendo fuerza el activo tiene que continuar su tendencia entonces si yo genero una sell limit en una etapa bajista pues estaría para mí a mí personalmente no me gusta porque no sabría dónde ponerle el stop loss no sabría en qué momento puede parar esa corrección y ya me parece a mí personalmente que las limit lo que me condicionan es si el mercado falla en algún momento la mayoría de mis operaciones van a fallar cosa que personalmente no me muestran las stop las stop me dicen si el mercado efectivamente agarra fuerza su orden se va a dar ¿vale? Entonces y también pues porque hablo desde la experiencia llevo cuatro años operando pues siempre con buy stop o sell stop entonces pues es lo que lo que me ha funcionado en mi trading ¿listo? entonces eso con respecto a los patrones de colas de techo y colas de piso ahora vamos a ver algunas operaciones que digamos se puedan dar con patrones de corrección en precio es decir los famosos mínimos mayores y máximos menores vámonos entonces a la libra y ponemos un marco como el de una hora y miren esto ahora aquí no estamos midiendo sobre compra no estamos midiendo digamos nada que tenga que ver con un correcto análisis para la operativa simplemente les estoy mostrando la manera en la que se pueden operar los activos ¿listo? para que no no se confundan y les voy a enseñar cómo se traza esto es algo que a mí me parece magnífico cómo descomponer el Fibonacci si es que no lo usan si lo usan para analizar los retrocesos de Fibonacci no les recomiendo que hagan esto ¿cómo opero yo? yo cojo los retrocesos de Fibonacci aquí donde dice yo lo tengo acá en inglés Draw Fibonacci Retracement y por ejemplo cojo esta corrección en precio que es una un mínimo mayor entonces como lo operamos ponemos una entrada encima de los picos y un stop loss en la zona de los baches ¿vale? esto es lo que vimos en la diapositiva de ejecución de inversiones en corrección en precio al sistema entonces miren que aquí me da un nivel de entrada un nivel de stop loss y aquí me da entonces relación riesgo beneficio uno a uno ¿qué significa eso? que si yo arriesgue 100 dólares y el activo los toca pues me estoy ganando 100 dólares 2 a 1 me estoy ganando 200 dólares 3 a 1 me estoy ganando 300 dólares e incluso yo lo tengo creo que hasta el 10 a 1 ¿vale? porque finalmente el trading depende en un 80% en cuanto a la parte técnica de la relación riesgo-beneficio que yo tengo entonces para los que quieran saberlo hacer cuando ustedes lo trazan a ustedes no les va a salir algo así a ustedes les va a salir algo como amarillo esto les sale como amarillo y un poco de bueno los retrocesos de Fibonage esto si les aparece así esta línea punteada roja entonces les dan le dan dos veces clic que les aparezcan estos cuadraditos o bueno circulitos no sé si son cuadrados o círculos en las esquinas ahí mismo le dan clic derecho y se dan se van a las propiedades de Fibo o Fibo Properties entran ahí y miren que aquí les aparece lo siguiente bueno a ustedes les va a aparecer en común eso de estilo y punteado lo dejan tal cual como está eso no se modifica se van a donde dicen niveles de Fibonacci o Fibo Levels y esto lo van a descomponer totalmente acá a ustedes les va a aparecer una información que compone el Fibonacci pero si lo que ahora les repito si ustedes analizan con el Fibonacci no se los recomiendo porque volver a la configuración inicial pues les tocaría no sé mirar en Google cuál es la configuración original de un Fibonacci entonces yo no lo uso y porque no lo uso pues no me interesa descomponerlo ¿vale? pero pues si me parece una herramienta muy efectiva a la hora de operar un activo porque miren que me muestra la entrada exacta el stop loss para yo gerenciarlo en mi calculadora de Forex yo finalmente puedo estar mirando sin contar pips que a mí me parece muy muy pero muy estresante contar pips en serio o sea eso de estar diciendo ah me gané 300 pips no yo simplemente digo el 1 a 1 el 2 a 1 el 3 a 1 dependiendo el riesgo que esté asumiendo entonces en nivel acá ponen 0 entonces le dan dos veces clic 0 y a la derecha deben poner lo siguiente vamos a hacerlo entonces yo lo pongo en mayúscula eso ya depende de ustedes stop stop loss ah bueno en mayúscula stop loss le doy entonces barra espaciadora para que quede un espacio va guión al medio listo nuevamente espacio el signo porcentaje y el signo dinero eso del espacio el signo porcentaje y el signo dinero lo que me permite es que el Fibonacci me mira el precio o sea en entrada miren que aparece 1.29492 me de el precio exacto si no lo pongo no me aparece el nivel exacto y eso es muy importante entonces volvámoslo a hacer para que les quede claro stop loss espacio guión al medio espacio porcentaje y dinero listo después entonces sigue nivel 0 después sigue nivel 1 ponen en entrada lo mismo espacio guión al medio espacio porcentaje y dinero después miren como va entonces la cosa después de que tengan stop loss y entrada sería nivel 2 entonces eso si va en secuencia 2, 3, 4, 5 hasta donde ustedes quieran y acá la relación riesgo-beneficio entonces empieza 1, 2 puntos ay perdón esto quedó mal 1, 2 puntos 1 que significa relación riesgo-beneficio de 1 a 1 espacio el guión al medio espacio porcentaje y dinero listo y así sucesivamente entonces en el nivel 3 iría 2 a 1 en el nivel 4 3 a 1 y así sucesivamente ustedes van entonces formando su Fibonacci yo lo tengo en color pueden ponerlo negro bueno un color oscuro y le tengo el grosor el segundo pues para que se vea bien para que me muestre bien y si quieren añadir un nivel pues le dan añadir por ejemplo si quisieran yo tengo hasta el 11 el 10 a 1 entonces si yo añado 1 sería 12 y sería entonces 11, 2 puntos 1 espacio porcentaje y dinero y le doy ok y entonces ya en los próximos Fibonacci miren como me va a aparecer hasta el 11 a 1 vale listo entonces quitemos este Fibonacci quitemos esto quitemos este de acá también esa sería entonces una manera de operar los Pivots alcistas ay se me desconectó esto será que se fue en internet ustedes me oyen los de GoToWebinar espero que sí porque se me perdió la conexión con Facebook vale no importa sigamos entonces esa sería entonces la manera en la que nosotros podemos operar las correcciones en precio alcistas y ya les voy a mostrar también cómo sería una corrección en precio bajista entonces cojamos el activo que teníamos como ejemplo que creo que era el dólar yen en el dólar yen miren que tenemos en el marco de una hora precisamente lo que nos decía Juan Ramón Juan Ramón nos decía hola a todos los de Facebook Live qué pena se me desconectó un momentico no sé si fue que en mi internet falle un momento discúlpenme ok la media móvil sí esto es un promedio móvil simple de 200 observaciones vale y este video está en YouTube sí este video lo suben a YouTube o no sé si hoy o mañana tal vez mañana o si no el jueves pero este lo suben a YouTube entonces ¿qué puedo hacer? puedo trazar el retroceso de F1H entonces si es al alza ay perdón si es al alza pues yo cojo siempre o sea siempre lo cojo desde el punto de entrada entonces si es a la baja este sería mi punto de entrada le doy click y lo empiezo a subir entonces me da una entrada y un stop loss efectivamente ustedes acá se dan cuenta que el espacio entre la entrada y el stop loss es bastante ¿sí? ya es exagerado esto no se debería operar así una digamos que hay un hay una como una recomendación general cuando uno traza un Fibonacci es la siguiente el Fibonacci no puede ser ni así de amplio ni así de cortico debe tener una digamos no hay como una recomendación general pero no sé algo como esto o máximo así pero ya este patrón que estábamos viendo en el Yen bajista que yo por ejemplo no lo hubiera operado porque para mí el Yen después de este super movimiento extendido en velas con velas de rango amplio no lo hubiera hecho simplemente es una para mostrarles habría sido así pero eso me parece que es demasiado ¿vale? entonces ya es simplemente como mostrarles la idea general de cómo debería hacerlo en una corrección en precio bajista ¿bien? esa sería la manera en la que uno podría ejecutar una operación en el Yen en perdón en una corrección en precio bajista ahora si ustedes se van a ver por qué fue tan amplia es porque precisamente esa corrección se dio con H4 en un marco de 4 horas el Fibonacci no se va a ver tan amplio que yo puedo cortar un poquito pero pues esto es una operación más tipo swing más mediano plazo que intradía entonces para que tengan muy en cuenta si es en 4 horas perfectamente lo puedo trazar pero si es en 1 hora pues ya debería buscar otro tipo de patrón ¿listo? vamos a ver otro activo por ejemplo quiero que veamos el oro que la semana la semana pasada permítanme reviso que estábamos planteando una operación en contratendencia y quiero ver en qué momento dio el patrón mírenlo acá está entonces el oro viene empieza a caer hace su corrección en precio esto es una corrección en precio bajista miren como yo corto las colas para hacer la operación entonces corto las colas corto también la cola alcista y esto que me permite pues mejorar mi relación riesgo-beneficio muchas veces esas colas me impiden a mí trazar un buen Fibonacci y esa descomposición se empieza a volver un problema un dolor de cabeza si lo hubiera hecho así cortando las colas como les recomiendo ya el activo se hubiera desarrollado muy bien hubiera llegado inicialmente a una relación riesgo-beneficio del 2 a 1 recuerden que eso era una operación en contratendencia muy agresivo porque sabemos que el oro está muy pero muy bullish está muy alcista simplemente lo hicimos porque en el marco diario había un patrón excelente de negociación bajista pero siempre que ustedes negocian en contratendencia lo mejor es tomar utilidad rápido yo generalmente cuando estoy en dirección a la tendencia tomo utilidad lo dejo correr la operación lo que más pueda pero en contratendencia estoy muy pendiente gerenciando moviendo el stop loss a cada momento muy pendiente de la operación porque en cualquier momento el activo viene y hace esto hace volatilidades que efectivamente me pueden sacar después de la corrección que generó miren que hace una cola de techo acá esta cola de techo podía estar marcando el inicio de esta operación si alguien la hubiera ejecutado respecto a lo que vimos en las diapositivas hubiera sido de esta manera entonces una orden a mercado igualmente si es una orden a mercado pueden trazar el Fibonacci y pues esto si ya cayó muchísimo más llegó una relación el riesgo de beneficio del 7 a 1 eso hubiera sido si arriesgamos ejemplo no sé 100 dólares siempre pongo un ejemplo sin 100 dólares me hubiera ganado 700 dólares porque es 7 veces el riesgo que estoy asumiendo ¿listo? entonces esta es la manera adecuada de hacerlo miren que es difícil encontrar los las formaciones en P y en B antes los mercados tendían a a darlos muy comúnmente en los marcos de H4 y H1 ahora no es tan fácil estuve buscando y no encontré muchas por eso en la diapositiva les puse el dólar canadiense en el marco diario pero pues ya sabemos que yo no negocio en el marco diario entonces no quiero mostrarles cómo sería un marco diario porque eso involucraría una o sea mucho mayor inversión que la que habíamos planeado ¿listo? entonces esa es la manera si ustedes por ejemplo ven una P o una B y les gustó la manera en la que yo descompongo el P y en H y si no lo usan les repito si no lo usan porque si lo usan por algún motivo pues nada sigan como estaban no sé cómo medían la relación entre sus beneficios y sus activos y descontando pips o demás pero yo personalmente no lo uso porque ya saben que el único indicador que tengo es la media móvil de 200 la media móvil simple de 200 y por eso es que me doy el lujo pues de descomponer mi Fibonacci porque sé que nunca más lo voy a tener como un retroceso de Fibonacci original ¿vale? eso es mi recomendación entonces si tienen preguntas me las pueden hacer y en estos cinco minutos que nos quedan podemos si quieren analizar un activo que quieran que revise mañana en el webinar tenemos revisión de la sesión del plantamiento de hipótesis que surgió desde el domingo vamos a revisar qué ha pasado como se han dado cuenta los mercados han estado muy pero muy movidos muy volátiles por ahí bien investing que Trump nuevamente ajustó baranceles para China los índices ayer amanecieron con unas caídas si quieren nos miramos un momentico miremos mi favorito que es el estándar Ampurs 500 miren esto eso de los máximos históricos de que no iba a parar eso en cualquier momento los activos son cíclicos y la economía obedece a reglas a leyes generales y esas leyes son que cuando un activo entra en una sobrecompra tan exagerada como la que tenía el estándar Ampurs pues en cualquier momento tiene que corregir esto es normal ¿vale? eso tenía que pasar ahora los noticieros empiezan a decir que es que la economía entró en recesión como lo dijeron aquí en esta caída como lo dijeron en esta otra y eso es mentira tampoco les crean a los noticieros y nunca se fijen de ellos por acá me dicen que si puedo analizar la Librayen por supuesto que sí permítanme entonces la pongo acá que este es donde analizo entonces vamos a buscarla la Librayen entonces por acá debe estar Librayen entonces lo pongo en los cinco marcos de tiempo siempre lo hago así ¿vale? entonces mensual semanal diario H4 y H1 después de que tengo entonces todo listo paso a trazar de soportes y resistencias lo voy a hacer rápido ¿listo? yo siempre trazo más o menos dos soportes y dos resistencias entonces siempre cercanas a la línea de precio acá hay uno que sería un soporte vamos a buscar otro acá hay uno y miremos dos resistencias rápido por acá acá hay una y acá estoy viendo otra listo entonces miren no sé si ustedes lo hacen así yo guardo la plantilla la guardo por acá y la pego directamente entonces en el marco semanal plantilla en el ADX la puedo cargar y se me cargan los de mensual y aquí simplemente trazo los que me faltan entonces voy a mirar a ver si por acá por acá estoy viendo uno una resistencia y no veo nada más listo lo mismo entonces plantilla yo solamente los trazo en los marcos mensual, semanal y diario listo la guardamos acá así y nos pasamos al diario y acá lo mismo entonces acá rompió esta fuerte ok súper fuerte uy ok esto está súper bonito este activo déjenme decirles que me gusta muchísimo este activo me parece que miren yo que esperaría en el activo me parece que es muy largo o sea muy alcista yo esperaría que haga algo así un rebote que haga una corrección en precio y le plantearía una orden más o menos así buscando que se desarrolle al alza ¿por qué no entro todavía? por lo mismo estoy esperando a que genere el patrón y el patrón me tiene que confirmar ahora recuerden muy importante que esto es una no es ninguna asesoría financiera ni ninguna señal es simplemente una hipótesis porque me parece que el activo es muy alcista ahora ¿por qué me parece que es alcista? ya les voy a decir entonces vale vámonos entonces a la descomposición en múltiples marcos de tiempo la tendencia en mensual pues está es muy bajista pero está recuperándose al alza y en el semanal ya aparece alcista porque ya hizo un primer pivot y ya hizo un segundo que podría continuar al alza esta superformación en P que fue una corrección de muchísimos días finalmente es un triángulo recto alcista apenas rompió el activo subió y está haciendo su primer retroceso ordenado es decir su primer throwback o hay mucha gente que también le dice pullback está respetando esta línea que en el pasado fue resistencia y en estos momentos es un soporte por cambio de papeles eso es un mínimo mayor o una corrección en precio ordenada y lo que yo o sea este activo está super chévere esta corrección me parece a mí que podría fácilmente hacer esto llevarse respetar respetar ese soporte rebotar en precio y buscar su siguiente resistencia listo está muy pero muy interesante este activo muchas gracias a a Tere de la Fuente que fue la que nos mencionó el activo está muy interesante me parece que con estos mercados tan tan algunos tan quietos y otros tan volátiles esta sería una excelente opción para operar la Libra Gen si es que da un patrón miren que muy interesante vamos a mirar esto y es que en los marcos intradía el activo no presenta sobrecompra ni en H4 ni en H1 es decir no está alejado de su media muy simple de 200 y bien esta salida de etapa 3 de esta super lateralidad de esta resistencia de este rango de soporte y resistencia a mí me parece que en cualquier momento tengan mucho mucho presten mucha atención a este activo porque mi hipótesis es que esto va a la alza con toda ¿vale? al menos en el marco semanal y en el marco diario está mostrando una fuerza increíble al cista ¿vale? por acá me preguntan que cómo puedes usar correctamente el Fibonacci yo no lo uso o sea no uso los retrocesos de Fibonacci ¿vale? solamente lo descompongo como se los mostré ahí si no alcanzaste a ver esa parte bien este video queda también grabado en YouTube para que lo vean listo listo bueno se nos acabó el tiempo entonces muchas gracias a todos y gracias por este activo lo voy a guardar porque me gustó muchísimo me gustó mucho mucho y nos vemos entonces mañana mañana vamos a hacer un seguimiento de todos los activos de las hipótesis que habíamos generado a ver qué pasó entonces pongamos esto como 20 Libra Yen y nos vemos entonces mañana a la misma hora muchas gracias por haber asistido muchas gracias a todos espero lo mismo les digo tengo muchos videos yo hice 20 webinars antes de empezar con Facebook en GoToWebinar y están grabados en YouTube mi nombre es Sebastián Hernández los encuentran como estrategias y técnicas de trading siempre estamos hablando en temas relevantes de análisis técnico lo mismo ejecución de inversiones planeación de inversiones gerencia de posiciones y la clase de mañana pues será en cuanto a la revisión general de activos muchas gracias a todos y espero que estén muy bien hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos